Música 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 Bueno en este video les voy a enseñar 3 juegos que seguro estarán necesitar un buen rato Espero que les guste, los elegí muy bien y también abrigué un poco de sus creadores de cuantas descargas tiene y que famoso será también tomé mi opinión para poder hacer este top así que si no estas de acuerdo con alguno o quieres proponer otro simplemente déjame en los comentarios y empecemos con el video Música 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 En el tercer lugar tenemos a Super Mega Dash creado por Game Creek el DTD el LLC perdonenme es muy divertido y muy considerado para que se lo descarguen es muy adictivo tal vez salga nuestro top de los juegos más adictivos quien sabe próximamente serán en ir más tops y este puede ser uno de ellos ya que es muy recomendable puede ser de cualquier cosa aunque no lo crean es muy recomendable para quien juegue en tercer lugar Super Mega Dash Música Música Bueno en el segundo lugar esta Geometry Dash el famosísimo Geometry Dash el juego tiene que crear niveles superarlos y muchísimo más tiene más de un millón de descargas y es ofrecido por Rockport Games es muy famoso y como todo juego famoso tiene sus copias baratos obviamente solamente tiene un millón de descargas porque la mayoría de los que lo juegan a veces lo descargan en versión APK de Mediafire y yo admito que yo también lo he descargado por Mediafire mmm y por esa misma razón no tiene tantas descargas y por eso Roptop está creando tantos juegos como Demetriash World Meltdown Sub Zero y muchísimos más en segundo lugar Geometry Dash en el primer lugar se ubica obviamente Chameleon Run que es creado por Noodle Kick en Noodle Inc. Studio también conocido como el juego más estresante que en Android ya que tienes que coordinar muy bien tus manos para poder usarlo a mi gusto me gusta muchísimo obviamente porque es de Camaleones y a mi me encanta la estrategia entonces soy muy hábil con eso en primer lugar Chameleon Run